Costa Rica decide en CB24 recta final a las elecciones del 4 de febrero, 13 candidatos presidenciales y algunos partidos políticos provinciales, en total para elegir los 57 diputados que conformaron a partir del primer de mayo la asamblea legislativa. Hoy con nosotros doña Marinés Solís, candidata en segundo lugar por el partido Unidad Social Cristiana representando la zona de San Carlos, que bueno, siempre ha logrado representarse a través del partido Unidad Social Cristiana en la asamblea legislativa. Por lo tanto, doña Marinés es prácticamente una diputada electa y con mucha responsabilidad. Doña Marinés Solís representa esa zona norte, San Carlos de Alajuela. ¿Cuáles son los principales problemas de su provincia como un todo? ¿Y qué propone no solo el partido Unidad Social Cristiana, sino usted como diputada para ayudar a sacar adelante esa provincia? Perfecto, primero que todo, muchas gracias don Antonio por la invitación y a todos los televidentes de CB24, muchas gracias por estar en sintonía. Yo represento la zona norte del país, entonces también eso incluye los cantones de Guatoso, Pala, Los Chiles, que son además los cantones fronterizos con Nicaragua y bueno, San Carlos por supuesto, que también tenemos dentro de lo que le llamamos la zona norte a Sarcero. Entonces, realmente tengo cinco cantones que representan a nivel de extensión una cantidad enorme de territorio y también de votantes. Realmente la zona norte del país es una de las zonas que si bien es cierto tiene mucha riqueza, también tiene muchísimo problema de desempleo, entonces es una zona muy desigual. ¿Por qué ha aumentado el desempleo? Por ejemplo, he escuchado que de los que son campesinos arroceros han disminuido porque no han podido salir adelante, porque se compra el arroz afuera a precios mucho más baratos, entonces queda siempre esa discusión, bueno, ¿qué es mejor? ¿Pensar únicamente en el consumidor que va a pagar un precio más bajo trayendo arroz de Indonesia, de Asia o darle la oportunidad que el productor nacional produzca y salga adelante? Bueno, el problema no solamente con el arrocero, realmente el problema es con el pequeño agricultor en general. La zona principalmente Huatuzo para los chiles y los cantones del norte, los distritos, perdón, del norte de San Carlos, inclusive Sarcero, son cantones que se dedican mucho, o sea, tienen mucho pequeño productor, tienen mucho agricultor costavicense. Entonces, realmente esos agricultores los últimos años se han visto muy afectados por todo el tema de las importaciones, de que los productos están entrando mucho más económicos, se encuentran con el problema de que no tienen dónde vender sus productos, les resulta muy caro para ellos vender sus productos, inclusive hace un tiempo nos topamos con los frijoleros en Opala, que tienen montones de frijoles guardados en bodegas y resulta que el gobierno les decreta desabasto, entonces hacen una importación enorme de frijoles cuando están los frijoleros de Opala llenos de frijoles. ¿Y cómo puede, don Rodolfo Pisa y el Partido Mundial Social Cristiana, cuál es la visión para solventar ese problema? Bueno, tenemos que trabajar el problema desde la raíz, principalmente el problema más grande es lo caro que resulta para el agricultor producir en Costa Rica, entonces tenemos que trabajar a nivel de incentivos para los pequeños productores, para que ellos tengan y sientan el apoyo del gobierno. Cuando hablas de incentivos, ¿son incentivos o subsidios? Tenemos que trabajar las dos cosas, porque tampoco podemos permitir que el agricultor siempre esté trabajando en tema de subsidio, porque también eso resulta caro para el Estado, pero también el tema de incentivo, por ejemplo, un tema arancelario, tenemos que trabajar con ellos esos temas y el productor local necesita tener donde vender su producto, eso es muy importante, el gobierno tiene que ayudarle al pequeño productor a distribuir su producto, y pues podemos ayudarlos a trabajar en temas de conglomerados de productores que juntos puedan conseguir la materia prima más económica, por ejemplo, que es mucho más barato comprar al por mayor que comprar cada uno por aparte, las materias primas que necesiten, pues para sembrar o lo que necesiten durante el tiempo de cosecha, pero también tenemos que ayudarlos a que puedan vender su producto. Entonces, realmente tenemos que trabajar el problema que hay ahorita, que es que el pequeño productor no sabe qué hacer con su producto una vez que lo tenga. Después, los pequeños productores se han visto obligados también últimamente a vender sus tierras. Eso me imagino que ha aumentado la pobreza, con el aumento de pobreza ha aumentado la criminalidad, porque poco a poco se nota, sobre todo en el año pasado, cuando hay más de 600 muertes violentas, muchas relacionadas con narcotráfico, con ajuste de cuentas, y vemos que también ya no se habla solo de Limón, también se habla entre otras provincias de Alajuela, sobre todo por la proximidad que tienen ustedes, sobre todo en la zona norte, con Nicaragua, en donde muchos de aquí o de allá vienen, cometen delitos y se escapan por la frontera. ¿Cómo visualizan solucionar ese problema? Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana, realmente uno de los principales problemas que tiene es el desempleo. Si tenemos a la gente empleada, si tenemos a la gente con trabajo y con un ingreso, yo creo que sería mucho más fácil disminuir el tema de la inseguridad, el tema de los robos, el tema, bueno, el narcotráfico ya es un tema todavía mucho más grande, ¿verdad? Pero realmente, si nos enfocamos en solucionar el tema del desempleo, estamos solucionando un montón de temas sociales que vienen alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la zona norte para solucionar esos problemas? Primero, empleo. Necesitamos llevar más empresas a la zona norte. Necesitamos darle las empresas... Ok, pero para que las empresas puedan ir a la zona norte necesitan tener una buena infraestructura. Por supuesto. El país está muy caro también en la electricidad y en otros insumos. Por supuesto. ¿Cómo resolver todo eso? Bueno, pues ahí es donde tenemos que incentivar a esas empresas que vengan a la zona norte. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué le voy a decir yo a una empresa transnacional para que venga a instalarse en la zona norte? Bueno, pues va a tener un mayor incentivo en temas de impuestos si se pone en la zona norte a si se queda en el gran área metropolitana, como la mayoría de las empresas de inversión extranjera se quedan en el gran área metropolitana. El tema de electricidad, pues tenemos que trabajar ese tema. No es posible que estemos pagando en Costa Rica una de las electricidades más caras de América Latina. Y eso, don Rodolfo, ¿lo tiene bien claro a nivel de lo que sería la actuación del gobierno central? Eso está claro. Sabemos que producir en Costa Rica, que trabajar en Costa Rica para una empresa resulta caro. Y eso es uno de los temas importantes que tenemos que trabajar para que sea atractivo venirse a Costa Rica. Y consiguiendo empresas en Costa Rica conseguimos disminuir la tasa. Si se mejora la infraestructura, bueno, el turismo también es una de las alternativas para la zona norte del país. ¿Cómo están trabajando el tema del turismo? Bueno, el turismo es muy importante, lo que es en la zona de fortuna principalmente, ¿verdad? Es el principal ingreso de la zona. Pero también se está trabajando mucho en propuestas para el turismo rural comunitario. Realmente en la zona norte hay actividades muy interesantes que se pueden hacer allá. Hay cosas diferentes que al turista le gusta venir a ver. Entonces tenemos que incentivar también ese tema del turismo rural comunitario. Que en la zona norte, pues puede ser muy exitosa. Yo quisiera que usted se refiriera un poco más, como este canal es un canal centroamericano, la visión suya como diputada, bueno, de la provincia de Alajuela, aunque concentrada en la zona norte, pues usted está directamente más vinculada a la frontera con Nicaragua. Por ahí generalmente, anualmente vienen de 500 a 600 a 700 mil inmigrantes, algunos legales, otros ilegales que trabajan en Costa Rica, trabajan sobre todo en la parte de agricultura, en las empresas agrícolas, pero muchos de ellos vienen indocumentados, muchos de ellos traen problemas relacionados con la ley en Nicaragua y encuentran aquí una forma de refugiarse, no hay control de papeleo, cruzan por la frontera como les da la gana. ¿Cómo don Rodolfo y usted como diputada va a trabajar ese tema de esa seguridad ya relacionada con ese inmigrante? Ok, lo más importante es que tenemos que generar mayor seguridad en lo que es la frontera, ok, tenemos que fortalecer las fronteras. Realmente ahorita se pasa muy fácilmente de lado a lado, el control es mínimo, también tenemos que tener muy bien identificados quiénes son los nicaragüenses que ya tienen buen tiempo de estar viviendo en Costa Rica porque tenemos que legalizarlos y tenemos que meterlos dentro del sistema social costarricense. Necesitamos que estén igual que todos pagando caja costarricense seguro social porque también de una u otra manera utilizan los servicios. Además, es un derecho para ellos, pero también debería ser un deber, como para todos los restos de costarricenses, estar pagando lo que eso cuesta como derecho. Pues también tenemos que incluirlos dentro de la sociedad para que estén dentro de las listas y sepamos dónde está cada uno de los extranjeros en Costa Rica y si están trabajando, que estén con su despectivo permiso de trabajo. Tenemos que crear un trabajo de conciencia con las empresas que están trayendo extranjeros a trabajar por temporadas, porque tienen que venir con permiso de trabajo. Bueno, pero el Estado entonces tiene que desburocratizar también un poco ese sistema porque es sumamente burocrático traer a un extranjero para trabajar. El tema es que no solamente eso es burocrático, en Costa Rica todo se ha vuelto burocrático, tenemos que trabajar ese tema de burocracia no solamente para el tema de inmigración, sino para muchos temas más. Entonces aquí nada más esto es uno de los temas adicionales que tenemos que trabajar la burocracia del país. 30 segundos para despedirnos. ¿Por qué el ciudadano en la juela debe votar por María Inés y por el Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, pues el Partido Unidad Social Cristiana es un partido que ha demostrado que es diferente, que está renovado. Los candidatos a diputados en el primero y segundo lugar por la juela somos jóvenes, menores de 35 años los dos y también hemos demostrado que tenemos ganas de trabajar, que tenemos ganas de hacer las cosas y que podemos hacer las cosas diferente. Una nueva forma de hacer política y que los jóvenes podemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María Inés Solís, quien es candidata en el segundo lugar por la zona norte de la provincia de Alajuela. Seguimos en un episodio más de Costa Rica Decide en CB24. ¡Gracias!